El joven barranqueño Julio Andrés Gilbarro se encuentra desde Jalpán de la Serra, Estado de México, mostrando sus talentos en Trova y Piqueria. Este artista, reconocidos por los premios como Rey Infantil en 2018 en Valledupar, cuarto puesto del Festival Nacional de la Trova en Medellín, lo han llevado a conocer y a mostrar los diferentes escenarios de Colombia, sus talentos como trovador y verseador, y ahora se encuentra en otras partes del mundo. Este joven viajó a México el del 22 de agosto con el objetivo de compartir experiencias, tradiciones, costumbres y culturas que lo caracterizan como barranqueño. Julio Andrés Gilbarro se encuentra con su madre en este país, quien lo apoya desde que se incentivó en hacer parte de esos espacios musicales. Este artista llegará en unos días a la ciudad de Barranca Bermeja a compartir sus conocimientos y a adoptar lo que aprendió en este país mexicano. Esta mosa vieja, el pan, me siento muy orgulloso por su hermosa estadía y por su pueblo hermoso. Cabe resaltar que con tan solo 13 años es uno de los primeros barranqueños en tan corta edad en llegar hasta este punto de concursar y competir contra otros grandes de la piqueria, esta vez a nivel internacional. Sin embargo, Julio Andrés Gilbarro se aspira a seguir trabajando diariamente por sus sueños, pero sin olvidar sus estudios, ya que se propuso desde que inició el colegio a ser un profesional, además de ser verseador.